¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Acá les habla su colega de Argentina para toda clase de problemas eléctricos espero contribuir con mi primera información bueno, me han traído acá un Gol modelo 2007 Power con una falla muy común que a veces no anda la luz de posición de un lado como esta y de una línea así lo mismo adelante ahora les voy a mostrar de ese lado no prende y de ese lado así bueno, siempre ya los focos se revisaron y están bien realmente acá lo que ocurre es la llave esta la llave que prende la llave con mutador que tiene tres púas que tocan conectan una a la del tablero y todas las luces interiores y las otras dos conectan una línea de cada lado seguramente hay una que está sucia o se ha quemado o se ha quemado y bueno, y no anda lo ideal es cambiar la llave pero en un caso de apuro que quieran zafar se hace acá en la fusilera un poquito uno, dos, tres el séptimo fusible digamos sería el fusible yo hice un puente del del fusible del 21 de abajo en este caso del fusible 21 al de arriba estos dos son de posición del 21 al número 7 yo le hice un pequeño puentecito a ver si se ve ahí está un pequeño puente y ahí ya estamos digamos la línea que funcionaba puenteé a la otra y la hacía andar esa es la que andaba y ahí tenemos la otra ahí están los dos y adelante lógicamente tiene que andar ahí ahí están los dos y ahí está los dos y bueno con ese simple con ese simple paso pueden zafar de el momento y de comprar la llave por un tiempo y le va a andar le va a funcionar bien espero que les haya servido y me den like por el por la información bueno en breve les estaré comentando algunos otros secretos de algunos otros coches y voy a hacer un montón de canal les mando un abrazo gracias gracias